Usted reafirma en este programa ¿Por qué se produce el cáncer? Ok, vamos arriba El cáncer no es una enfermedad de dos días Se puede descubrir ya cuando ya tiene el problema arriba Pero es una enfermedad que tiene por lo menos de 10 a 15 años, a veces 20 En acumulación de toxicidades ¿Por qué el cáncer lo produce el estreñimiento? Lo primero que tiene el organismo cuando no está eliminando las toxinas necesarias es producir grasa Entonces, esa grasa la acumula el organismo en el sitio donde está más débil Principalmente en la mujer, en las mamas Viene esa acumulación de grasa Esa grasita va creciendo poco a poco Y a los 4 o 5 años o algo más Empiezan a tirar una raicita Esa raíz, entonces hace profundidades Eso es lo que le llaman el fibroma Y entonces, en vez de ser un quistecito de grasa Entonces viene siendo un quistecito de masa Pero las bacterias han ido mutando Y creando un sistema de inmunidad más poderosa ¿Por qué? Porque se alimentan de la toxina que usted no está eliminando Entonces, sigue el proceso hasta que hacen un tumor grande Y lo cubren totalmente de bacterias más poderosas Que es la bacteria cancerígena Donde ya no entra oxígeno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!